Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con 4 opciones de desarrollador para modificar dentro de tu teléfono de Xiaomi que le va a ayudar muchísimo. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te voy a esperar más. Hey, lo voy a hacer en mi teléfono personal. E iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y vamos a modificar algunas opciones del desarrollador para que nuestro teléfono vaya mejor en diferentes apartados que vamos a ir comentando a lo largo del video. Y para que vean cómo ustedes lo van a hacer en su teléfono personal, también yo lo voy a modificar aquí en mi teléfono personal. Aquí están mis aplicaciones de uso diario, también están mis redes sociales. Pero vamos de lleno aquí a las opciones del desarrollador. Recuerden que para activar las opciones del desarrollador vamos a cerca del teléfono y hacemos varios tabs aquí donde dice versión de MIUI hasta que nos salga que ya somos programadores. Ok, vamos aquí hacia atrás y vamos a la opción donde dice aquí ajustes adicionales. Ingresamos y la última opción va a ser opciones de desarrollador. Aquí es donde nosotros vamos a modificar cuatro apartados. Ingresamos rápidamente. Lo primero que vamos a modificar es para aquellas personas que les gusta jugar mucho. Estas opciones les van a ayudar muchísimo también. Vamos aquí a la opción donde dice depuración y dentro de esto lo que vamos a buscar es preferencias del controlador. Entonces vamos a buscar aquí la opción que diga preferencias del controlador. Y aquí está, preferencias del controlador gráfico. Ingresamos aquí y lo vamos a modificar el juego que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero jugar o yo juego mucho, por ejemplo aquí Gambao, lo que voy a hacer es poner aquí donde dice controlador gráfico del sistema. Muy bien, eso significa que me va a agregar más fotogramas al juego para que sea más fluido y para poder ganar todas mis partidas. Por ejemplo, en algún juego de shooter, vamos a Free Fire. Aquí estoy en Free Fire, como ustedes pueden ver. Ingreso a Free Fire y voy a poner aquí también en controlador gráfico del sistema. Me va a agregar más fotogramas. Eso significa que voy a poder jugar mucho mejor con una opción mucho más fluida. Muy bien, vamos con la segunda opción. Una de las cosas que siempre me pasa es que cuando conecto el cable de la PC al celular, porque yo transfiero bastantes archivos cada vez que grabo video, es que siempre me aparece la opción para elegir entre qué opción necesito. Si solamente carga, transferencia de archivos, imágenes, etc. Vamos a ir aquí a opciones de desarrollador y vamos a poner la opción que nosotros siempre utilizamos. Para ello, una vez que estamos aquí en opciones de desarrollador, vamos a ir aquí a la opción donde es redes. Vamos a buscar la opción de redes y aquí estamos en la opción de redes. Y vamos a ir a la opción que nos diga configuración predeterminada. Aquí está, configuración predeterminada. Y esto es lo que siempre me aparece por defecto, sin transferencia de datos. Y lo que yo quiero es cambiarlo y que siempre me salga transferencia de archivos. Si tú quieres otra opción, también lo puedes hacer. En el caso mío, lo voy a seleccionar transferencia de archivos. Porque cada vez que le conecto a la PC, yo quiero transferir archivos. Eso significa que ya no voy a tener la necesidad de estar seleccionándolo cada vez que conecto a la PC. Excelente, ¿verdad? Y vamos con una de las opciones que siempre les recomiendo dentro de opciones de desarrollador. Y es que podemos ampliar el buffer, el tamaño del buffer. Dentro de depuración, vamos a ampliar el tamaño del buffer. Así que vamos a buscar donde dice tamaño del buffer. Aquí está. Y como ustedes pueden ver, yo ya lo tengo en 4 MB. Por lo general nos aparece en 256. Lo recomendable es 4 MB. Si tú tienes un teléfono de gama muy alta, lo puedes poner incluso en 16. Pero lo recomendable es 4 MB. Esto de aquí lo que nos ayuda es a darle menos trabajo a la GPU y por ende el teléfono nos va a ir mucho más fluido, mucho más rápido. Muy bien, vamos para el siguiente. Y para el siguiente voy a utilizar otro teléfono. Y aquí está el otro teléfono, como ustedes pueden ver, es el Redmi Note 10 versión 5G. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo pongo un auricular, un audífono, cascos, como ustedes lo llamen, ¿qué es lo que pasa? Y yo le doy play y quiero subir el volumen. No me permite subir más de lo que ya viene modificado. Como ustedes pueden ver, aquí me sale la advertencia. Y si yo sigo subiendo, aquí ya no sube más el volumen. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy en algún lugar donde no quiero sacar el teléfono y solamente quiero subir el volumen? Me voy a quedar estancado aquí. ¿Cómo lo desactivo? Es bastante sencillo. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir aquí a opciones de desarrollador. Recordemos que estamos aquí en opciones de desarrollador. Vamos a ir a ajustes adicionales, opciones de desarrollador. Y dentro de redes vamos a buscar la opción que diga redes. Estamos aquí en depuración. Vamos a buscar redes, redes, aquí. Dentro de redes lo que vamos a hacer es desactivar esta función. La que dice desactivar volumen absoluto. Vamos a desactivar esta función la que dice desactivar volumen absoluto. Como ustedes lo pueden ver, desactivamos esta opción que dice desactivar volumen absoluto. Y ahora vamos a cerrar todo, cerramos todo, cerramos todo. Y vamos a ingresar nuevamente aquí a nuestro video. Y muy bien, ya estamos aquí en nuestro video. Y como ustedes pueden ver, yo puedo subir y bajar el volumen sin ningún problema. Esta vez ya no me aparece ningún límite de volumen. Bastante interesante, ¿verdad? Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.